En las últimas horas el canal de los barranqueños Enlace Televisión lanzó un nuevo concurso para estar más cerca de ti, esta vez en honor a uno de los meses más esperados del año para homenajear el papel de la madre en la sociedad. César Serrano, director general de Enlace Televisión, nos cuenta cuál es la metodología para participar. Entonces la dinámica se basa en poner una foto en los comentarios de la persona con la mamá y utilizar el hashtag de mi mamá aprendí y decir ahí qué aprendió uno de su mamá. Es una dinámica en la que queremos rescatar un poco esos buenos recuerdos que puede tener uno de la mamá y premiarlo con unos muy buenos premios, unos patrocinadores, cerca de 500 mil pesos en premios para un solo ganador. La reina de la vida ganadora del concurso recibirá un bono de 500 mil pesos que incluye los siguientes premios. Un bono de 100 mil pesos en ropa de chicas y chicos, una cena para dos personas en el Hotel Pipatón, un spa manicure royal en Beauty Queens, un spa de relajación en Loto Spa y una asesoría completa de imagen con Edwin Ortiz y en la que se hará un cambio de color, cepillado y maquillaje. Todos los comentarios participan, al final haremos un sorteo entre los comentarios que participen y se escogerá el ganador. Es muy fácil y todos a participar y a premiar a sus mamitas. Recuerde que es muy fácil participar y no olvide utilizar el numeral de Mi Mamá Aprendí. A través de nuestra área digital, en enlace televisión, lanzamos un concurso para premiar a las mamitas de Barranca Bermeja. Es un concurso muy sencillo donde los usuarios deben buscar en nuestra página de Facebook esta publicación donde se ve la foto que invita al concurso y lo que queremos hacer es una alusión primero a las enseñanzas que nos dejan nuestras madres en cada uno de nosotros. Todos los comentarios participarán y una será la ganadora. Esta se conocerá a través de la transmisión en vivo por medio del Facebook que hará enlace televisión el próximo viernes 25 de mayo. Gracias. 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 Gracias.